Hay una manera de que puedan tener un gesto único en Fortnite y para esto necesitarán el lanzatelaraña del Spider-Verso y hacer algo un poco complicado que es usar el lanzatelarañas y justo cuando cambies de arma te tendrán que disparar y quitar el efecto del balanceo y así es como te podrás quedar con esta animación por todo lo que queda de la partida. Y no se preocupen porque así construyan con esta animación o usen un portal o hagan lo que sea, el efecto nunca va a terminar. Y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse.